Solo soy un ser normal Al que sienta bien Pisar el escenario alguna vez Si es que puede ser Un que tengo dinero y no está mal Si se lleva bien Soy sincero y natural Y quiero ganar Soy el mago del recuerdo Que no puede descansar Y ellos siempre me imaginan Sobreviviendo a la realidad Alguien con maldad Puso en mí La leyenda negra Alguien sin piedad Me llamó La leyenda negra Tendré la suerte Que me quieras dar Seré tu gloria nacional La leyenda negra Y ellos siempre me imaginan Sobreviviendo a la realidad La leyenda negra La leyenda negra La leyenda negra Y ella se encuentra En ese punto En ese punto Tendré la suerte ¡Gracias! ¡Gracias! La leyenda de Gradia, sin piedad, medio amor La leyenda de Gradia, comandó y sufrí La leyenda de Gradia, sin piedad, medio amor La leyenda de Gradia, sin piedad, medio amor